Bienvenidos a las cápsulas de Indio TV para Vive Latino, estamos en directo desde el día sábado, que está empezando el festival, hay mucho movimiento, es muy importante Café Tacúa se presentará cerca del final de la noche y eso genera mucha emoción, pero tenemos aquí a uno de los primeros músicos a presentarse en el cartel de hoy, de hecho a él le tocó abrir la carpa roja, que es una de las que siento yo que tienen propuestas muy bonitas, si uno viene a Vive Latino a permitirse sentarse un poquito en el pasto y llevársela tranquilo, creo que esa carpa funciona muy bien, y si Darta, quien está con nosotros, creo no es la excepción. Sí, es la primera vez que tocamos en el Vive y al principio nos asustó un poco la idea de tocar y abrir el escenario, pero finalmente ya después de lo sucedido, creemos que fue una buena elección, la gente se dejó venir muy tempran, estaba totalmente lleno de lugar y creo que nos fue mejor de lo que pensábamos. Ahora, cuéntame, este es tu proyecto, se considera solista, pero dices mucho no sué, ¿con quién te presentas en el escenario? Sí, lo que pasa es que aunque este es un proyecto solista, digamos que encabezo, a nivel creativo, finalmente el show no lo hago yo solo, o sea, somos una banda, y creo que el formato en el que tocamos es como de un formato de una banda típica de rock, es batería, bajo, guitarra, synths, yo canto y toco la liga, y finalmente creo que la fuerza pues se la estamos dando los cinco personas que estamos arriba del escenario, y creo que, digo, de alguna manera es como mitad, mitad, es mitad banda y mitad proyecto solista, porque también la banda que me acompaña son músicos con los que trabajo también en el estudio, con los que colaboran y aportan, y en vivo creo que presentamos un show, más allá del hecho de que yo, de que diga en el disco mi nombre. Este es el disco de Oxidat Abla, ¿es tu segundo álbum? Este es mi segundo álbum, se llama Náufrago, recién salió, tiene como unos diez meses que salió, y pues nos ha ido chido con él. De hecho, te nominaron para un par de premios en los Indio Music Awards que pasaron hace unos días. Sí, estuvo nominado como mejor disco solista, Náufrago como mejor, como canción del año, y un video que hicimos extraños como video del año, entonces tuvo tres nominaciones y no se llevó ninguna, pero bueno. Está todo bien, nosotros tenemos un programa de radio que también es muy nominado y nunca gana, pero por ser nominado ya eres un ganador. Sí, 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 no, y luego la neta es que, digo, está chido como que pase eso, alguna vez, en el otro disco estuve nominado a un Grammy, entonces me le pasaron las nominaciones algún día. Porque de los Grammys a los Indio hay una diferencia muy considerable. Sí, tampoco, digo, son diferentes, ¿no? Es otro, es otro público. Pero bueno, finalmente son como reconocimientos, ¿no? Sí. Están chidos. Se debe de sentir muy bien que desde tu disco debut te has conseguido una carta tan grande como un Grammy. Sí, estuvo bueno. Ahora falta, ya más de las nominaciones, ahora faltan los premios. Oye, ¿y estás acompañando a Náufrago con gira? Sí, estamos presentándolo por todos lados. Náufrago, precisamente ayer tocamos en Toluca. Obviamente el DF es la ciudad en la que más presentaciones tenemos porque más gente hay y más nos quieren ver. Entonces, el año pasado estuvimos dándole muchísimo a esta ciudad. Este año creo que tenemos ahí un montón de shows en puerta. Pero lo estamos llevando un montón de lados y parece ser que lo vamos a llevar también fuera del país. Entonces, va manejando el Náufrago ahí como que se ha ido un poco lejos. Esta es una de las presentaciones probablemente más importantes de la gira de promoción de Náufrago. ¿Cuánta gente había para hacer las dos de la tarde en un sábado? No sé bien, me dijeron por ahí que había como seis mil. Entonces, creo que estuvo bien. Creo que tuviste más gente que la secta core que se presentaba simultáneamente así. Sí, creo que estuvo bien. Creo que debe de haber sido, por los números, el show más exitoso del arranque del Festival ¡Felicidades! No, gracias. No lo sabía. Y muchas gracias por platicar con nosotros. No, gracias a ustedes. He estado ahí en otras ocasiones. Nos vemos pronto. Les voy a traer otro video además que vamos a hacer. Entonces, luego se los presento. ¿Para cuándo lo esperamos? Como en un mes y medio o dos meses va a salir. Es el último. Ya vamos, tres. Es que este disco tiene muchos sencillos. No es que yo lo diga, sino así nos los han estado pidiendo. Está muy bien. Y dime una cosa, ¿a dónde te encontramos? Está la oficial que es sidarta.com.mx I am Siddhartha en Twitter, arroba I am Siddhartha y Facebook diagonal Siddhartha Música. Pues muy bien. De pronto es complicado escribirlo, así que póngalo ahí a googlear. Doble D y doble H. Doble D y doble H. Muchas gracias, Siddhartha. Gracias a ustedes. Que tengas buen festival. Órale. Ustedes siguen viendo las cápsulas de Indio TV, Festival Vive Latino en vivo, hoy sábado. Traigan protector solar, por favor.